Por azares de la vida, estos teléfonos me han llegado al mismo tiempo. Y como no sabía por cuál empezar, empiezo con los dos. Hola, soy Jesús Vélez y este es un unboxing doble. Motorola Moto E 4 Plus y Sony Xperia XA1. Gracias a Motorola y a Sony por enviarme ambos dispositivos, los voy a tener a prueba. Así que espero ya grabar las impresiones de cámara muy pronto en ambos equipos y compartir contigo mis opiniones. Vamos a empezar con el Moto E 4 Plus. Este equipo llamó mi atención muy rápido por varias razones. Para el nivel en que compite, cuenta con sensor de huella dactilar. Tiene un LED en la cámara delantera y además tiene 5000 mAh de batería. Y en la caja podemos encontrar el cable micro USB, manuales y además el cargador rápido. Sí, además de tener 5000 mAh, carga rápido. Mantiene la misma línea de construcción del Moto G5 y el G5 Plus. De hecho, puedes ver el review del G5 Plus aquí también en YouTube. Y son 5,5 pulgadas de tamaño. Se siente un poco más pesado, debo decir. La tapa trasera es removible para acceder a la micro SD, la nano SIM y además a la enorme batería de 5000 mAh. Vamos a sacarle el jugo a esto. En la parte de arriba tenemos el input para audífonos. Al lateral izquierdo no hay nada. Al lateral derecho, teclas de volumen y bloqueo. Y en la base, el parlante, el micrófono y la entrada micro USB. En la parte delantera, el sensor de 5 megapíxeles con flash LED delantero y el sensor de huellas y en la parte trasera, el lente de 13 megapíxeles, el micrófono y el logo de Motorola. Me han vuelto a enviar dorado, algo que no me gusta mucho, pero es el equipo que tengo a prueba. Como ves, para añadir la huella es muy rápido en verdad. Lleva Android 7.1.1 Nougat, la versión más reciente del software. Afortunadamente, hereda el modo de navegación en pantalla del Moto G5 y el G5 Plus. Esto de que puedes reemplazar los botones virtualizados por el botón físico y con pequeños movimientos, acceder al multitasking, acceder al inicio, al home, bloqueo y todo lo demás. Sin embargo, no hereda los coquetos movimientos de Motorola, como por ejemplo el sacudir el teléfono para habilitar la linterna o voltear rápidamente el equipo para habilitar las cámaras. Este modelo no lo trae. Sin embargo, no deja de ser bonito y además pinta rápido. Es decir, para la gama en la que compite. Pronto tendrás el review completo. Y ahora vamos a ver al Sony Xperia XA1. Este equipo ya lo había visto en el Mobile World Congress de Barcelona y me llamó la atención en el tema de los bordes. Mantiene la misma filosofía de construcción del XA en los modelos presentados el año pasado y lamentablemente mantiene todavía estos acabados demasiado cuadrados. Hoy la tendencia es distinta y los bordes de Sony en verdad son bastante grandes. Acompañan al dispositivo un cargador tradicional y además un cable USB-C. Así que ya tenemos también el nuevo estándar en esta gama de dispositivos. A diferencia del Moto G4 Plus, este equipo no trae sensor de huellas, no trae flash delantero, pero tiene algunos atributos a mencionar. Una pantalla de 5 pulgadas HD y una cámara trasera de 23 megapíxeles. Ojo, la delantera de 8 también, 2300 de batería, un procesador Helio P20 y además 32 GB de almacenamiento interno. Insisto, para la gama en la que compite este equipo también, viene bastante bueno. Es muy rápido de configurar, es muy cómoda la mano, se siente un poco más delgado que el teléfono promedio, pero ya vamos a ver cómo nos van las pruebas. Por lo pronto, me interesa mucho ver cómo reacciona. En la parte de arriba tenemos el ingreso para audífonos y un micrófono. En el lateral izquierdo tenemos los slots para microSD y nanoSIM. Al lado derecho, los botones de volumen, el botón de bloqueo y el botón de cámara distintivo de Sony. Y en la parte de abajo, acompañando al speaker, el USB tipo C. En la parte de adelante, el sensor de 8 megapíxeles. Y en la parte trasera, el de 23, junto con un NFC. Como ves, son equipos de naturaleza distinta. Por un lado tenemos mucha batería, sistema operativo casi puro, sensor de huella y flash delantero. Y por el otro, un modelo mucho más fino, cámara de 23 megapíxeles, 32 GB de memoria interna, un botón disparador de cámara y NFC. Ya verás tú por cuál te decides, pero te voy adelantando. Ambos tendrán review muy pronto aquí en mi canal. Acá viene tu participación. ¿Qué review quieres ver primero? ¿El del Sony Xperia XA1 o el del Moto E4 Plus? Deja en los comentarios cuál quieres que salga primero. ¿Team Moto o Team Sony? Quiero ver tus comentarios ya, a partir de este momento, debajo de este video para ver cuál review sale primero. Dale pulgares arriba si te gustó, compártelo en tus redes y suscríbete a mi canal de YouTube en youtube.com.gbtel. Gracias.